Volvemos acá en República del 1050, en el registro civil. Ahí ya vemos una combi blanca que viene directamente de la penitenciaría de Miraflores. Estamos aguardando su ingreso acá al registro civil. Vamos a ver si logramos verlo a través de nuestras cámaras del SQ Play. Así que, amigos del SQ Play, quédense ahí, vamos a intentar. A ver, a ver si lo vemos. Está rodeado, está encubierto. No se lo llega a ver. A ver si vemos ahí. ¿Lo mostraremos? ¿No lo mostraremos? Quédense acá que lo metieron, lo meten acá al estacionamiento, al galpón. Que no creo que nos dejen entrar. Pero quédense acá, pendiente a la transmisión. Que en instantes, vamos a ver cuándo entra. A ver, a ver, a ver. Seguimos, seguimos. Bueno, acaba de llegar Edgar Baciani al registro civil, donde tiene que registrar a su hija que obtuvo junto a Sofía Piña. Así que vamos a esperar a que pase por las oficinas y ver si podemos obtener algunas imágenes de eso o lo harán en una de las partes de las instalaciones donde no tiene visibilidad hacia la calle de la calle República 1050. La filiación del registro civil y luego va a ser trasladado nuevamente a su lugar. Recordamos que viene desde la penitenciaría de Miraflores. Seguimos mostrando imágenes de cómo está ahora actualmente el registro civil donde solo están los empleados de acá y no está disponible para que el público pueda venir a hacer sus trámites correspondientes. Para los que no vieron el ingreso de Edgar Baciani pueden volver a ver este video luego de finalizar la transmisión y van a ver cómo llegó la camioneta blanca rodeado de efectivos policiales. Seguimos intentando ver, captar algunas imágenes pero vamos a esperar por la... No, no vemos que haya mucho movimiento como que todo el movimiento se pasó al fondo para mí, estipulamos, creemos que se estaría haciendo en la parte del fondo y que no pasaría a la parte visible que es el frente de la calle República. Recordamos que está detenido desde abril de este año y que ahora viene a inscribir a su hija que estuvo junto a Sofía Piña que nació hace aproximadamente dos meses. Vamos agradeciendo a todas las personas que se están prendiendo esta transmisión en vivo para el SQ Play agradecemos a cada uno que está del otro lado de la pantalla mirando este video aguardando por tomar alguna imagen que podamos obtener de Edgar Baciani. ¡Gracias! 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 Queremos agradecer a esas 179 personas 191 personas que están pendientes a esta transmisión en vivo que están en vivo desde su celular mirándonos acá en el SQ y aguardando por captar alguna imagen de Edgar Baciani. ¡Gracias! 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 Acaba de llegar aproximadamente hace 5 minutos tenía horario estipulado de llegada a 12.30 del mediodía y llegó aproximadamente 12.49 del mediodía veremos cuántos minutos le demora realizar este trámite de registrar a su hija de que él pueda poner la firma corta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.